¡Suscríbete al canal! Segunda parte que se le pone de cara muy rápido al Atlético de Madrid, que consigue marcar un gol gracias a Griezmann, una contra muy bien tirada a la espada de los defensas. Luego una jugada muy parecida, conseguía marcar torres y en el último minuto ya con el propio Vitor en el campo, hacia lo propio Tomás tras un pase muy bueno de Carrasco. Otra victoria más para el Atlético de Madrid, que consigue olvidarse un poco de ese tropiezo en la Copa del Rey y de ese empate que venía a tener con el Girona. Y un Deportivo de Las Palmas que sigue encerrado abajo, pendiente mucho del Málaga, que es el que viene la jornada que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!